¡Que vive el amor y la amistad! ¡Y lo celebramos con más de tres horas en concierto! ¡Del cantante más completo! ¡Javier Dolores! ¡Javier Dolores! ¡Estando en todos sus estilos! ¡Miercoles catorce de febrero! ¡En el local Imperial de Pro! Avenida Alfredo Mendiola, setenta y nueve treinta, primera de Pro. ¡Mercado Unicachi! ¡Para reforzar el amor con tu amorcito! ¡Te cantan en vivo! ¡Poco a poquito! ¡Poquito a poquito! ¡Cien la reina chelera! ¡Marisol Cabero! ¡Así eres tú, así eres tú! ¡Totas la vida de la rabia suave! ¡El auténtico rey de la jarana! ¡Sóximo sacramento! Una miradita Hubo entre los dos ¡El príncipe de la jarana! ¡Marco Sacramento! ¡Humita de cinturón! ¡Me estarás tomando! ¡El máster con chamarquino! ¡Eladio Dolores! ¡Chimpa! ¡Y los imbatibles ángeles de Yarucaya! ¡Hugo Álvarez! ¡Odalice Espinosa! ¡Vamos al concierto de Javier Dolores! ¡Miércoles catorce de febrero! ¡En el local Imperial de Pro! ¡Escenario! ¡Equipo! ¡Luce! ¡Algo jamás he visto! ¡No! ¡No te lo puedes perder! ¡Cantiza Dolores Producciones! ¡Austicia! ¡M&M Producciones! ¡Corporación Imperial de Pro! ¡Pasión Fresh! ¡Iberas Producciones! ¡Que vive el amor y la amistad! ¡Y los celebramos con más de tres horas en concierto! ¡Del cantante más completo! ¡Javier Dolores! ¡Javier Dolores! ¡Estando en todos sus estilos! ¡Miercoles catorce de febrero! ¡En el local Imperial de Pro! ¡Avenida Alfredo Mendiola! ¡7930 Primera de Pro! ¡Mercado Unicachi! ¡Para reforzar el amor con tu amorcito! ¡Te cantan en vivo! ¡Poco a poquito! ¡Poquito a poquito! ¡Cien la reina chelera! ¡Marisol Cabero! ¡Así eres tú! ¡Así eres tú! ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! ¡El auténtico Rey de la Jarana! ¡Sóximo Sacramento! ¡Una miradita! ¡Hubo entre los dos! ¡El Príncipe de la Jarana! ¡Marco Sacramento! ¡Un hija de silencio! ¡Te estarás tomando! ¡El máster con Yamarquino! ¡El ladio Dolores! ¡Chimpa! ¡Y los imbatibles ángeles de Yarucaya! ¡Hugo Álvarez! ¡Oralis Espinosa! ¡Vamos al concierto de Javier Dolores! ¡Miércoles catorce de febrero! ¡En el local Imperial de Pro! ¡Escenario! ¡Equipo! ¡Luce! ¡Aungo jamás he visto! ¡No! ¡No te lo puedes perder! ¡Garantiza Dolores Producciones! ¡Auspicia! ¡M&M Producciones! ¡Corporación Imperial de Pro! ¡Pasión Fresh! ¡Iberas Producciones! ¡Suscríbete al canal!